La docente de Ingeniería en Software, Perla Velasco, nos relata un proyecto más realizado por nuestra universidad para apoyar a la comunidad zacatecana. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Acompáñenos! Hoy quiero comentarles o quiero platicarles un poquito de un proyecto particular que tuvimos con la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas que tiene que ver con, por supuesto, construir un sistema que automatiza o resuelve un problema pero que también ilustra cómo muchas disciplinas pueden converger para la solución de este problema. El sistema del que les hablo o el problema en particular pues tiene que ver con un problema real que ocurrió en la Secretaría de Educación que es el predecir la matrícula escolar. La matrícula escolar es importante dentro de un proceso, digamos, de planeación, por ejemplo, porque va a determinar cuántos libros se tienen que comprar, cuántos maestros se tienen que contratar, si fuera el caso, pues cuánta infraestructura física se tiene que construir para poder estar listos para que cuando un nuevo ciclo escolar llegue, pues se pueda tener todas las condiciones para atender a los niños. Y bueno, este proyecto en particular tuvo que ver con un proceso de construcción de un sistema que les decía, hacía converger algunas disciplinas dentro del ámbito de la ciencia de la computación o de predicción. Estudió trabajando con algunos estudiantes o con un estudiante en particular del Programa Académico de Ingeniería de Software que se vinculó con las personas que tenían esta problemática en la Secretaría de Educación y usó algo que se llama técnicamente series de tiempo. Series de tiempo es un tecnicismo que se usa para poderse referir a, digamos, muestras o datos que ocurren en el pasado y que tenemos la noción del tiempo ahí presentes. Vamos a estar teniendo esos datos, pero que ocurrieron en el pasado y sabemos en qué momentos del pasado ocurrieron. Entonces, con el uso de series de tiempo o análisis de series de tiempo, pues con datos que se tienen históricos en el pasado, insisto, pues se pueden generar modelos de predicción que nos permitan saber cómo va a estar la matrícula escolar no solo de una escuela, sino de varias escuelas y no solo de los años siguientes, sino de muchos años adelante. Y lo mejor es que esos modelos que pueden ser de diferentes naturalezas, pues los podemos automatizar a través de un sistema de software que puede ser utilizado por muchas personas. Antes de la construcción de ese sistema, digamos que el proceso de proyección o de predicción de matrícula lo hacía una persona de forma manual en la Secretaría de Educación y eso tenía la desventaja de que no podíamos verificar, por ejemplo, la tasa de error que tenía ese método. Obviamente, al hacerlo manual era tardado y dependía de que esa persona estuviera disponible. Entonces, pues bueno, se resolvió este problema haciendo un modelo que permitiera predecir esa matrícula escolar al futuro y bueno, programándolo en un sistema con tecnologías que permiten poner ese sistema en la web y que ahora, pues no solo es utilizable por la persona que hacía la predicción, sino que también puede hacer un sistema en web, lo pueden consultar de manera autónoma. Por supuesto, pues podemos ya también tener una cuantificación del error de predicción que nos permite también tomar provisiones o a las personas en la Secretaría de Educación tomar provisiones para saber si el dato es el apropiado y también poder tomar mejores decisiones. Los sistemas, este sistema, pues cabe aclarar también, cae dentro un poco del rango de sistemas de toma de decisiones, que como el nombre sugiere, pues son sistemas que van a permitir apoyar a un humano a tomar una mejor decisión dentro de un contexto particular de información. Por supuesto, también la parte del front-end, que es la parte que ve el usuario y también donde se aplicaron ciertos principios o heurísticas que son útiles para que esas interfaces puedan ser amigables, utilizables y que no una persona que requiera una maestría o un doctorado pueda entender, sino que sean interfaces que sean totalmente amigables a las personas que trabajan en la Secretaría de Educación, que pues pueden o pueden tener diferentes formaciones. Y bueno, este es un ejemplo de lo que podemos construir con software, de lo que podemos resolver con un sistema de software y que puede, como hago énfasis, siempre resolver una problemática real que ocurre dentro de un contexto determinado. ¡Gracias!